El expresidente Andrés Pastrana aseguró que le redujeron su esquema de seguridad. Afirmó que se trata de una persecución en su contra por parte del gobierno de Gustavo Petro. El lunes 10 de abril, el expresidente Andrés Pastrana señaló a través de su puente oficial de Twitter que su esquema de seguridad fue reducido por una supuesta retaliación en su contra por parte del gobierno del actual jefe de estado, del cual es un fuerte contradictor. El juego sucio de las amenazas de Petro y su gobierno a recortar mi seguridad y las garantías de libre movilización como opositor del régimen marca un punto bajo en la política colombiana. Trino. En la revista Semana detallaron que la queja del exmandatario se habría dado porque pretendía recorrer varias zonas del país de cara a las elecciones regionales que se realizarán en octubre de este año, con el objetivo de entregar avales a candidatos para gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y consejos dentro de su recién fundada colectividad política Nuestra Fuerza Democrática. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección le habría indicado que esos viajes se limitarían porque su actual esquema no le permite salir de la Bogotá para esas aparentes giras proselitistas. Fuentes de ese movimiento aseguraron en el mencionado medio de comunicación que el pasado miércoles 5 de abril el expresidente radicó la solicitud ante el organismo de custodia para que le brindaran seguridad en sus viajes, pero le habrían respondido que no contaban con tiquetes aéreos. Agregaron que el que fuera presidente de Colombia en el periodo 98-2002 intentó también contactar al ministro del Interior al punto Prada. Durante el lunes 10 de abril, pero el funcionario no le habría respondido. En la revista, además, reseñaron que no sería el único opositor al que le estarían negando este tipo de medidas de protección desde el Gobierno Nacional. Sobre este tema, en la emisora, la W Radio consultaron con la UNP para conocer su versión acerca del señalamiento de Pastrana, pero por el momento no han dado una respuesta oficial del tema. Pastrana opositor El exmandatario se ha convertido en uno de los más férreos críticos del actual presidente de la República, Gustavo Francisco Petro. Incluso hace dos semanas lo calificó de ser un subordinado del jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro. Si vimos qué pasó la semana pasada, ¿Quién es el jefe de Petro en Colombia? Juan Manuel Santos. Y eso lo sabemos porque además se debe la presidencia. Va, se reúne con el expresidente. Una vez se reúnen, ¿a dónde va? A recibir instrucciones de Maduro. Lo que es clarísimo es que Petro es un subordinado del narcodictador. Llegó a decir en una rueda de prensa que se realizó el pasado martes, 28 de marzo. En ocasiones también criticó las propuestas de reformas de la administración de las que dijo que si son aprobadas, era gracias a que los partidos liberal, de la U y conservador, que era su otro partido político, que ahora tilda de indigno. Estamos encontrando un partido conservador indigno como yo he dicho. Nuestra directiva del partido conservador en menos de mes y medio entregó 175 años de historia al irse como partido de gobierno. ¿Esto qué significa? Que estos conservadores indignos que tenemos hoy en el directorio nacional conservador renunciaron. Porque si ustedes me preguntaran a mí, oiga, doctor Pastrano, ¿usted renunció al partido conservador? No. ¿Quiéns renunciaron al partido? Fueron ellos quienes renunciaron a los principios, a los valores conservadores. Expresó en esa ocasión. Pastrana añadió que si se llegan a aprobar las reformas, los únicos responsables legales y políticos ante la opinión pública serán los partidos que le han dado el apoyo a los documentos como, por ejemplo, los partidos liberal, el conservador y el de la U. Pastrana añadió que si se ha viscut nuestro arquitecto de la opinión pública, Gracias.